Chico, vamos con esta pizza de chinchu. Vamos. Vamos. Dale nomás. Todo tuyo. Vos decime, yo te paso lo que necesiten. Vamos, chicos. Dale, dale. Día de la fecha, pizza de chinchulines. Antes que nada, chinchulines. Chinchulín, ¿qué vas a hacer para lograr una buena chinchulineada? Sí. Porque acá queremos un chinchulín crocante, no gomoso. Crocante, no gomoso. Ok, perfecto. Así lo que yo recomiendo es hervir el chinchulín, ¿ok? Acá hay un debate en el cual mucha gente dice, vamos a hervir el chinchulín. Yo te digo que para esta receta lo necesitas hervir. Sí. Para mí es clave la hervida, ¿eh? Claro, porque no se cocina arriba de una pizza. Hay que hacerle una precaución, sí o sí. Claro, tiene que quedar tiernito. Claro. Así que lo vas a hervir un rato largo en agua, caldo. ¿Querés poner un poco de leche? Ponele mitad leche, mitad agua. Junto me estaba preguntando, nuestra produ acá, si servía en leche o en agua. Pará, la leche no es más hambre, no. Pero bueno, la leche tiene una proteína que tierniza. Claro, ablanda. La caseína. La caseína, exactamente. La caseína, en este caso, con el agua va a ser suficiente, pero si querés, agregale. Lo que tiene la leche es que otrúe un poco de cremosidad. Claro. Y en este caso, Lona, necesitamos porque el chincho ya es muy grasoso también. Entonces eso le falta, ¿viste? Así que lo hervís por lo menos una hora. Si podés más, también. Ah, es propio la blandas. La blandas bien. ¿Sabés que yo lo hervo con jugo de limón? Le pongo bastante jugo de limón. Bien. O algún chorrito de vinagre y eso también hace que se termine bastante. Ah, el vinagre también ayuda, ¿no? Sí. Que le saca el olor, quizá le saca también el aroma que tiene. ¿Ah, ok? Mirá, yo les digo muy similar, porque lo herví primero, entonces, una hora. Digo que una hora a veces es poco. Ah, mirá. Es una horita más a mínimo también, porque es muy gomoso. El chinchurín tiene una textura muy fuerte, muy difícil de romper. Bien. Es como la carne, que quizás con una hora ya se me va a despechar. Ya está, perfecto. No necesitas una cocción larga. De gusto. Una hora, hora larga, hora y media, dos horitas, fuego mínimo. Caldo, agua, hoja de laurel, pimienta, vinagre, limón. Bien. Puedes poner leche, ponle también un poquito de leche, lo que tú quieras. Una vez que está hervido, lo mandaste hervir entero. No lo corté, fíjate. Una vez que sirvió, ya formo la rueda y lo corto. Y acá sí le pongo un poco de limón. Te pido un poquito de vinagre. Sí, cómo no, cómo no. El chinchurrito. Un poco de sal también. Sí, ¿sabes que el chinchurín es un descubrimiento mío en Argentina? Porque en Italia el chinchurín no se come. Es que no, sí, los europeos no comen mucha viscera. No, las azuras en general no son... Vísceras no comen. No. ¿Qué le ponemos? Aceto de aco, no sé qué le... Sí, me pongo aceite de aco también. Vale. Yo cuando me pusieron el chinchurín en la parís, dije, ¿qué es esto? Me explicaron bien. Dicé, guau, vamos a probarlo. Y vea, me encantó. Me encantó. ¿Cómo no? Se lo regalo a Franchito. Pequeña marinada, unos minutos. Obviamente, si lo voy a dejar un rato en la heladera, mejor. Ok. Pero acá unos minutos va a ser suficiente. Yo igual voy a... Oye, igualmente lo voy a apurar la cocción. Uy, qué fuerte que está el aceitito ese de ajo. Está el aceitito fuerte. Ojo, es que es fresco. Está nuevo, sí, pero debe estar... Es nuevo, es nuevito, es nuevito. Está ahí. Bueno, dejaste marinando el chinchurín. Lo herviste el chinchurín, lo cortaste, lo dejaste marinando con vinagre y con algún ácido, un limón también, un poquito de aceite, sal. Y ahora sí me voy a la coca, que está al palo bien caliente. Quiero darle un crocón a esto. Eso es importante de tazes esto, ¿no? Que el crocante, porque el chinchurín blandito quizá la textura no es... ¡Wow! No, no, no está bueno. Hay que hacerlo crocantito para afuera y tiernito para adentro. Total, totalmente. No me dejes el chinchu gomoso, por favor. Por la pena. Tengo los chinchus en cocción. Vamos con la masa de la pizza, que vamos a cocinar la pizza todo acá en la coca, ¿eh? Ah, sí, todo, todo. Todo en la coca, cocinar. Ah, sí, opa. Masa es una... Vamos a intentar emular, hacer una clásica pizza estilo napolitana, ¿viste? Que tiene la masa con larga fermentación de una noche de heladera. Tengo el bollo que ya hizo Franquito. Me gusta eso, me gusta eso. Así que vamos a intentar hacer eso, ¿eh? Emular. Emular. Para la masa, una masa sencilla de pizza. Tengo acá... Mirá, tenés el planito muy bien, ¿eh? Voy acá. Ahora, tenés 300 de harina, más o menos 5 gramitos de levadura seca, que sería de la levadura fresca, 15 gramos, ponéle, 20. Ok. Igual, como es una masa que va a estar en una noche de heladera, puede ser menos levadura también. Puedes ponerle 3 gramos de seca y 5, 10 de fresca. La hidratación de esta masa va a ser un poco más alta de lo común. Son 300 de... Harina. Harina. Mínimo, un 180, 200 de agua, te voy a pedir. Ah, está, un 65, 70%. Exactamente. Papá, papá, papá. Es una masa hidratada, que inclusive no hay que amasarla mucho, porque si no que va a ser lo que se llama autólisis, que es proceso de amasado, que se hace en frío, que se amasa sola. Es como desarrollando el gluten por sí solo, ¿bien? Mirá qué bien, Paco. Me gusta. Básicamente, lo que hace esto es, con el tiempo, se va desarrollando el gluten a través del tiempo. Es decir, cuando está una noche en la heladera, al otro día vos la sacás y ya lograste una buena masa sin necesidad de tanto amasar. Claro, además tiene una cierta complejidad más a manejarla porque es pegajosa, porque es muy húmeda. Es muy blandita, muy húmeda. Es que había escuchado un pizzerro napolitano que la cantidad de levadura la calculan también en base al clima. Claro. Si hace calor, si es más humedad, menos humedad, porque trabaja distinta la levadura en base al clima que afuera. Si hace calor, le ponen menos levadura todavía. Claro, menos levadura porque la levadura reacciona mucho más rápido. Si hace más frío, un poquito más de levadura. Masa lista entonces. La vas a dejar envuelta en papel film, en un recipiente, en la heladera, por lo menos una noche. Muy bien. Finalmente, 24 horas de una noche va a ser más que suficiente. Mirá esa técnica, mirá esa técnica. Lo que sí, lo que te recomiendo es que si acabas acaso dos pizzas, depende del tamaño de tu pizza, hagas el bollo y ya lo dejes listo, ¿ok? Ah, entonces ya cortes, lo cortes ya a mitad de que la UDA ya ha cortado, ¿ok? Exactamente. Ok. Ah, bien. Balls, plástico, heladera. Heladera. Pocamos la chapita esta. Y el chinchulo. ¿La posas acá? ¿Querés si la ponemos ahí en el parilla? No, este va a ir el chinchulo, lo cocinamos, tenemos que cocinar en el horno. Ah, listo, listo. Ponemos la plaquita aquella que está calentita. Vamos a cocinar la pizza ahí, ¿eh? Mirá, Frankito. ¡Ay, qué amigo! ¡Hola, franco! ¡Oh, franco, franco, franco! Ah, chicos, eso es todo lo que está bien, esa piedra. La temperatura que levanta esto. Ponemos directamente de arriba, dale. Es un masajito a Maui. Perfecto. Ah, listo. Me encanta. Mirá cuántas opciones, ¿eh? Pero qué maravillas, chicos. Chicos, esto es hermoso. Una plaquita para cocinar pizza, pan, no sé, puedes hacer de todo, una pasta. Piadina, focaccia. Focaccia. Lo que yo quiero es lograr mucha temperatura acá dentro para tratar de emular un horno de leña, un horno de barro. Me gusta. Lo que quiero es una plaquita que luego voy a hacer la que voy a... Ah, pero hay mucha novedad ahí, ¿eh? Porque harina de maíz... Tiene maíz para que me resbale, exactamente. Para la crocantez. El bollo, así como lo aplasto, directamente lo estiro, no lo manipules, no lo boyes de vuelta, ¿ok? Y acá lo estiramos bien y voy a hacer la pizza directamente con la salsa, con el queso y con el chinchurín, todo acá adentro. Acá están los chinchufes. Ah, bien. Y los cortamos. Sí, para todo mi ignorancia, ¿qué canta acá? Paco. Paco, eh... Papo, papo. Papo. Papo, 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 papo. Papo. Exactamente. Papo. Y si. Aplastás, la idea es no aplastar los bordes, así lográs un poco los albelos que damos recién, es decir, que se infle el borde, así que yo aplasto del centro hacia afuera. Bien. ¿Ok? Logrando ahí y asegúrate siempre que resbale la pizza para luego poder pasarla a la plaquita aquella, ¿eh? Chiquito el chinchu. Guarda que somos pocos. Chiquito, chiquito el chinchu. A ver, a ver, a ver. Vamos con la salsa, salsa de pizza, cualquiera, la que más te guste. O mucho, un poco, como para pintar nada más y dar un colorcito. Bien. Tengo el horno bien caliente, tengo mi cop bien caliente, fundamental eso, ¿eh? Clave, 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 clave. Tiene que estar por lo menos 300 grados, te pido acá adentro, o sea, es un montón. Lo que es el horno de tu casa, un horno eléctrico, podés, máximo. O viste que hay unos hornos que tienen como la piedra abajo. Estaba directamente a la piedra. Estaba directamente a la piedra, exactamente. Claro. Pero usá la cop más fácil. Ojo, yo... Digo, esto es un... Sabe que yo he un consejo, yo probé a utilizar justamente un horno que tengo tipo industrial en casa con base de ladrillo refractario. Lógicamente, la llama pega ahí y tiene mucha temperatura. Claro. ¿Qué hago? Agarro un repasador mojado y la enfrío un poco, porque si no le pongo la pizza en la base inmediatamente se me quema a rápido, muy rápido, ¿entendés? Eso, es importantísimo enfriarlo un poco. Mira. Sí, porque yo tengo uno justamente en casa, pero... Ahí va, con eso estamos, Robert. Allá estamos, con eso. Un poquito más también. Dale, acá está. Bien cortado el chinchu crocante, acordate. ¿Qué es un poquito más? Qué bueno eso, Paco. Bien crocantito el chinchu chiquito, no me cortes el chinchu muy grande. La idea es que vos des un mordisco y no estés peleando con el chinchu. Mira, acá está. Claro, claro, claro. Viste que siempre Paco es... La de nana, la de chichiqui. Sí, sí, sí. Le destapo la maravilla. Vamos, eh. Voy, eh. Te falta la de pasta de avellana y estás... Oh, bueno, bueno, ahí va, perfecto. Perfecto, eh. Perfecto. Rápidamente, apamos. Sí, sí. Ahí. Y ahora tiene que cocinarse tres minutos. Bueno. Oh, cuatro minutos. Cinco minutos, depende de la temperatura. Claro, tres, cuatro. Si escucha el crocantor, es crocante la pizza, eh. Hay foto y video, mira. Hay foto y video. Ahí Juaco acaba de revivir, porque estaba medio muertito. Parece, dice, tres años y no sabe el nombre. Ah, no, no, no. No tengo para hacerte foto. Bueno, ¿le probamos? Pruebele. A ver, vamos a probarle. Le vamos avisando también a Ale que tiene diez días para ir juntando los chocolates que nos trajo, porque si no, que no hay. Ah, el jamón crudo. Porque Paco trajo chocolate. Qué rico. Que se va, tiene que traer algo, mínimo. Muchas gracias. 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 Gracias.